El Señor es grande, amén. Te voy a pedir mi amor que en esta noche te pongas de pie, por favor. Solo ponte de pie y levanta tus manos. Los ángeles que traen esas copas que van a ser derramadas. A causa de esas oraciones que tú has puesto delante del Padre, ya están listas. En esta noche te voy a pedir que nada ni nadie te desenfoque del mensaje que el Señor hoy ha preparado para ti. Solamente cierra tus ojos. No te preocupes por tus hijos. No te preocupes por tu casa. No te preocupes por la corte que viene. No te preocupes por tus enemigos. Preocúpate que en esta noche llegues a la presencia del Altísimo. A ese trono, mi amor. A ese trono de donde emana vida para ti. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Díselo, mi amor. Díselo, mi amor, díselo. Él fírmame las estrellas mil. Díselo, mi amor, díselo. Al oír tu voz en los potentes truenos. Díselo, mi amor, díselo. Y me rean el sol, el sol, el sol seguí. Adoramos, mi Señor. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es el sol, cuán grande es el sol. Cuán grande es el sol, cuán grande es el sol. Cuán grande es el sol, cuán grande es el sol. Tú eres santo y eres bueno. Gracias porque nos trajiste hasta este lugar, mamá. Gracias, mi Señor, por los ángeles, las legiones de ángeles que han venido a favor de nosotros. Gracias, amado Señor Jesús, porque sigues abogando ante el Padre por tu pueblo. Gracias, amado Espíritu Santo. Muchas gracias. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos digerir la palabra, Padre. Gracias, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Vámonos rápidamente a Éxodo, capítulo 20. Y yo quiero que, por favor, no te me desenfoques. Vamos a seguir, quédate ahí, 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 cuando estemos en un tema y agarremos otro, porque luego vamos a unirlo, mi amor. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra. Vámonos a Éxodo, capítulo 20. Y vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1, perdón. Y dice así. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jehová, y habló Dios, todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Que dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que, amor, me aborrecen. Cuando nosotros, vámonos también a Levítico, mi amor. Levítico 19. Levítico 19, y vamos a comenzar del versículo 4. Levítico 19, versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es como si al último firma, firmo yo. Ahora, cuando nosotros hablamos de ídolos, es algo bien claro. Yo me busqué en los diccionarios y dice, Cualquier imagen, y luego decía entre paréntesis, impostor. Postor, copia de imágenes. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra y habla de los ídolos, inmediatamente nosotros empezamos a pensar en ídolos. Por ejemplo, había un señor, no sé quién era, pero yo me acuerdo que decían, el ídolo de la música. Era un tremendo hombre romántico. Luego también hay ídolos. Por ejemplo, hacen de un hombre, de un boxeador, de un futbolista, de una persona que juega a básquetbol. Y lo más sorprendente, mi amor, es que hemos visto en los estadios cuánto las personas defienden a esos hombres y esas mujeres que ellos idolatran. Y hasta se ha visto cómo se han golpeado. Cuando nosotros empezamos a pensar y hablamos de ídolos, a veces nosotros pensamos que se refiere solamente a ídolos, que nosotros dejamos en un pasado cuando estábamos en otro lugar, o estábamos como crecimos con nuestros padres. Ellos nos enseñaron a adorar imágenes. Pero sabes una cosa, que a mí me impactó algo, que el señor a mí me dijo. Y todo comenzó, mi amor, por eso te digo, que no te desenfoques, ni te desprendas. Todo comenzó una noche, cuando nosotros hicimos un talento afuera. De repente, cuando yo estaba volteando la gallina que teníamos asando, este dedo rozó con la parrilla, que estaba donde teníamos el pollo. Cuando este dedo rozó con la parrilla, de repente se me estremeció mi cuerpo. Yo nunca había sentido lo feo que duele quemarse una yema. En ese momento me la hice puño y dije, señor, qué feo, duele esto. Y ahí empezó la ministración conmigo del Espíritu Santo. Y me dijo, vámonos a Proverbios. Proverbios 23. Gloria al Señor. Proverbios 4.23, mi amor. Cuando empieza la ministración del Espíritu Santo, me dice, esto me dice, no se compara, Proverbios 4.23, esto no se compara, me dice, al infierno. No tienes ni la mejor ni la menor idea de lo que es el infierno. Y me dijo estas palabras, 4.23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, yo dije, ¿de qué estás hablando, Señor? Este, de guardar mi corazón, ¿de qué? Entonces me dice, me sigue diciendo, no te confundas, yo soy tres veces santo. Y si una raíz de amargura está en tu corazón, no vas a estar conmigo, no vas a ver mi rostro. El Señor Jesucristo, en el, en el, en Proverbios 4.23, La cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14.6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces entendí, que si de mi corazón emana la vida, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces entendí, mi amor, que yo tenía que estar pegada al Señor Jesucristo. Pegada a su palabra. Porque te voy a decir algo, esto es lo que a mí me impactó. Me dijo, tumba el ídolo que tú tienes. Y yo me quedé, el ídolo Señor. ¿De qué hablas? Yo seguí, los días siguieron pasando. Mi hija Aurora fue todo el tiempo positiva de tuberculosis. Ella está en la universidad y le habían ofrecido dos trabajos, en lo que ella sale de la universidad para que después entre totalmente. Y le dijeron en la universidad que queremos que seas tutora de los universitarios. En el otro le dijeron, le dieron por fin el trabajo de psicóloga. Entonces cuando ella me habla por teléfono y me dice, mami, solamente me falta una cosa, me dice. Y es que yo no tengo que ser positiva de tuberculosis, porque voy a estar trabajando con jóvenes y con niños. Ah, ok, le dije. Ok, mi amor. Y me dice el Señor, dile que el trabajo es de ella. Le dije, bueno, dice el Señor que el trabajo es tuyo. Nos vemos, mija, luego te hablo. Yo caí de rodillas y le dije al Señor, yo sé que mi hija es positiva de tuberculosis. Yo lo sé, Señor. Y cuando ella estaba pequeñita, creo que tenía unos cuatro o cinco años, le dijeron a ella que ella no iba a cruzar de los quince años, porque esa enfermedad se iba a desarrollar. Entonces me dieron las medicinas para ella. Pero en la primer día que yo le di esa medicina, la niña se puso bien mal, empezó a vomitar. Entonces yo de verdad dije, no, y tiré la medicina a la basura. Y le dije al doctor, hígame, se me va a morir antes. Dijo, es que hay sistemas que no la soportan. Entonces le dije, pues, ok, le dije, gracias, pero tiré esa medicina a la basura. Cuando en este tiempo, hace un mes, ella me habla, y me dice, mami, esa es la única razón, me dijo, que yo salga negativa de tuberculosis. Entonces yo le dije al Señor, yo sé, yo sé que ella es positiva. En su tarjeta lo dice. Cada vez que le ponían esa inyección, salía positiva. Entonces, pero cuando el Señor me dice, dile que el trabajo es de ella. A veces nosotros decimos, ok, sí, pero yo sé que no, porque ella es positiva. Entonces yo empecé a aclamar y le dije, padre, esa fue mi culpa, yo no le di esa medicina. Y empecé a orar y a aclamar por mi hija. De repente, como a los cuatro días, ella me llamó bien contenta, y me dice, bueno, mami, le tengo nuevas. Dicen los doctores que algo está mal en todo mi récord, porque yo no soy positiva de tuberculosis, yo soy negativa, mami. Entonces, yo no sabía ni cómo reaccionar, pero mira, siguieron pasando los días. Pasaron como una o dos semanas. De repente, Juanita recibe un texto, y dice, mami, dice Aurora que ya fue aprobada al otro trabajo, y le van a pagar tanto. Dice, wow, mami, es que es sorprendente cómo ella está recibiendo bendiciones. Entonces, ahí fue mi amor donde me acordé del pasado. Y en ese momento, algo sentí en mi corazón, que lo desconocí. Y entonces dije yo, mi forma cambió. Y dije yo, yo sé que es su trabajo, yo sé, y esto que le van a pagar no es nada. Cuando ella se gradúe, le van a pagar mucho más. Entonces dijo, sí, 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 es lo que ella dice. Pero entonces, ahí ya estaba esa actitud. Esa mañana, yo había recibido una cantidad de dinero, y yo dije, saliendo de este lugar, yo me voy a ir a mi casa, a orar por mis diezmos, presentárselos al Señor, ponerlos en mi sobre, y prepararlos para el día de culto. Ahí fue donde el Señor destapó todo lo que había en mí. Entonces, viene y me dice, me dice, me vas a ofrecer, porque yo me hinco, ¿verdad? Para ofrecerle mis diezmos. Y me dice, ¿me vas a ofrecer tus diezmos? Y le dije yo, sí. Dice, tus diezmos, ponte a cuentas primero, me dijo. Y entonces le dije, ¿con quién? Me dice, con tu hija Aurora. Y le dije yo, pero ¿y de qué? ¿De qué estás hablando? Hace siete años, ocho años aproximadamente, yo trabajaba en las cortes. Mi trabajo era monitorear. Cuando me mandaban a su pina, yo ganaba doscientos dólares solo por presentarme en la corte y dar los reportes que yo estaba viendo. Yo era la que monitoreaba visitas cuando le quitaban al padre o a la madre a sus hijos. Yo era la que iba a que visitara al padre o a la madre. Entonces, yo ganaba veinticinco dólares la hora. Cuando me llamaban a su pina, que eran a veces dos veces a la semana, ganaba doscientos, solo a veces por ir cuatro horas, a veces solamente éramos el primer caso y ya yo me ganaba los doscientos. Cuando el Señor me llama a trabajar de lleno para Él, entonces las finanzas bajan inmediatamente y ahí fue donde mis hijos empezaron. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Mira la situación de la familia. Mira cómo estamos. Entonces, todo eso, mi hija era la cabeza. Entonces, cada vez que a ellos se les ocurría venir a humillarme, lo hacían. Y yo lloraba. Y yo le decía al Señor, y me decía, no te preocupes, un día ellos van a cosechar lo que tú estás sembrando. No te preocupes. Yo se los decía a ellos, hay universidades, les decía yo a ellos para ustedes. Hay carros del año, no van a tener carros como los míos. No se preocupen. Ah, que estás loca. Mira, ahorita necesitamos. Es ahorita, no mañana. So, mi amor, todo eso, yo no sabía que estaba en mi corazón. Entonces, cuando vengo y me dice el Señor, pídele perdón, y de paso me dice, o me dice, y a mí también me vas a pedir perdón. Y le dije yo, ¿y a usted? Le digo, ¿y qué, papá? ¿Y qué hice entonces? Entonces, empiezo a llorar y empieza mi queja. Y entonces, empecé a decirle, Señor, pero tú viste cómo me humillaban. Sí, yo lo vi. Y yo estaba contigo. No, 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 pero espérate. Acuérdate, mira, aquí ya ves lo que pasó. Y cómo me hicieron. Y cómo me hicieron sentirme. Sí, me dijo. Y yo estuve contigo. Entonces, me dice el Señor, pero tu error fue. Haberte contaminado. Y yo me quedé. Entonces, entonces, mira, mi amor, quiere decir que a nosotros nos van a golpear. Quiere decir que nos van a humillar. Quiere decir que van a hablar de nosotros. Quiere decir que se van a burlar. Y que sobre todo eso tenemos que guardar el corazón. Porque del corazón mana la vida. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos que guardar el corazón, es algo muy peligroso. porque entonces ya nos volteamos y ya le dijimos al Señor, ¿sabes qué? Espérate, esto yo lo controlo. Estoy hablando de años atrás. Y el Señor me estaba ministrando en un momento donde Él esperó el tiempo perfecto para sacarme todo lo que yo traía. y me dijo, entonces le dije yo, ¿y qué del ídolo? Y me dice que a veces ustedes hacen ídolos de ustedes mismos. Es que yo no le hice nada y me golpeó y yo no me meto con nadie. ¿Y qué me hicieron a mí sin yo de ver nada? Hay veces, desafortunadamente, mi amor, cuando necesitamos un favor, vamos llorando, pidiendo por ese favor. Y de repente se nos olvida, hijos, que nos hicieron un favor. Entonces, cuando nosotros hacemos un favor y la persona nos paga mal, hay algo ahí que nos molesta. Pero ¿sabes qué, mi amor? Desde el momento en que tú y yo hicimos el favor, ya quedó escrito en los cielos. Ya quedó allá. Desde el momento en que tú dispusiste tu corazón a ayudar a alguien, ya quedó escrito en los cielos. Es cierto. No nos van a entender. Yo no te voy a entender a ti. Es más fácil para mí criticarte que entenderte. Es más fácil para ti y criticarme a mí que entenderme. Pero yo no sabía lo que había guardado en mi corazón. Y esa tarde tuve que pedirle perdón a mi hija y tuve que pedirle perdón a Dios por lo que yo había contaminado mi corazón. En Mateo 6.21 Vámonos a ver qué dice Mateo 6.21 Gloria al Señor Ahí estamos hermanos Mateo 6.21 Dice porque donde está vuestro tesoro ahí está también vuestro corazón. Porque donde está el tesoro ahí también está vuestro corazón. Nosotros fuimos sacados de lo más vil y menospreciado del mundo. ¿Verdad? En aquel tiempo ni todo el dinero ni el buen trabajo que teníamos ni el estudio tal vez que tú tenías podía cubrir o podía sanar la depresión la tristeza los vicios que nosotros traíamos. Cuando venimos nosotros al Señor Jesucristo mi amor tenemos que tener mucho cuidado de que se nos olvide que Él es Jehová grande celoso que cela cela tu templo ¿Por qué crees? Mira se hizo estábamos platicando y habían hecho una encuesta de las iglesias ¿Cuál es el pecado que más abunda en las iglesias? Y es fornicación y adulterio ¿Por qué crees? Porque el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo y que es mi templo está siendo segundo tras segundo está esperando el enemigo de tocar ese templo no es cualquier cosa que tú cuides tu mente que tú cuides tus ojos que tú cuides tus manos que tú cuides tus pies de donde van porque donde el enemigo le da al Señor es cuando ultraja tu cuerpo es algo tremendo mi amor la forma en que el enemigo se va sobre nosotros y luego no te sorprenda que esa persona te diga es que tienes algo especial que me atrae claro que sí la presencia del Espíritu Santo cuando venga el pecado mi amor ni pienses huye huye porque estamos viviendo tiempos críticos dice vámonos rápidamente a Deuteronomio Deuteronomio capítulo 7 Deuteronomio capítulo 7 y dice así cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual estoy comenzando desde el primero capítulo 7 Deuteronomio 7 cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas muchas naciones al Eteo al Jergeseo al Amorreo al Cananeo al Fereseo al Edeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú me puse a investigar qué significa cada nombre de ellos y dice así Eteos simbolizan todo aquello que nos hace caer por temor los Eteos eran una tribu feroz que trajo el terror al corazón de sus enemigos el Jergeseo los que habitan en suelo arcilloso el que retrocede y en lo espiritual dice hace que las personas estén enfocadas en cosas terrenales y en lo espiritual los obliga a ser desobligados irresponsables e insensatos esos son los Jergeseo el Amorreo hablador en el sentido de alardeador espíritu de Babel o mala comunicación busca reconocimiento y grandeza delante de los hombres el Ebeo son los que atemorizan los habitantes del campo interior en otras palabras mi amor cuando vamos a una corte de repente nos da temor de repente nos da miedo porque vamos a estar delante de un hombre para que nos juzgue ellos son los que se mueven pereceo habitantes de tierras abiertas sin muros fíjate es espíritu de indecisión o de duda el cananeo materialista o mercader jebuseo significa que a causa que causa el caer causa la caída y causa división ahora que tiene que ver hermana Juanita lo de lo de éxodo que Dios habla de los ídolos que tiene que ver con el guarda tu corazón y que tiene que ver con la advertencia contra la idolatría mucho porque cuando nosotros nos empezamos a desenfocar del Señor mi amor es claro cuando nosotros todo lo que ocupe el lugar del Señor es idolatría eso si a mí me hacen algo yo tengo la responsabilidad y la obligación de hacer que eso no entre a mi corazón porque entonces ya me contaminé aún mi amor cuando se levanten dice él por un por un camino te dice el Señor tus enemigos vienen pero por siete yo los hago huir y cuando yo decía Señor por siete los haces huir dice sí porque cuando ellos me ven se trastornan y se confunden y no hayan por donde jalar se les olvida por donde vinieron entonces a qué Dios le estamos sirviendo el exponerme aquí delante de ti mi amor no es cualquier cosa pero es necesario que se predique lo que nosotros estamos viviendo y que es una realidad que muchas veces hay hermanos hay hijos hay padres hay cuñados que no se hablan porque entró y se contaminaron su corazón yo no sé si es el espíritu de Fereceo yo no sé si es el de Jebuceo yo no sé si es el de Eteo el de Jergeseo el Amorreo yo no sé cuál de ellos te ha estado a ti bloqueando yo no sé si a veces tienes miedo de declarar yo no sé si a veces tienes miedo a enfrentarte a una situación yo no sé si a veces mi amor te han hecho caer en pecado aún hay veces y es algo bien tremendo nosotros tenemos porque dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque del mal a la vida porque tenemos que tener en nuestro corazón constantemente un deseo de servirle al Señor de lo demás Él se va a ocupar yo te voy a pedir en esta noche mi amor que en esta noche vamos a poner delante de la presencia es más vamos a acusar a todo esto pero tú tienes un libre albedrío tú eres mi amor el que le pone un hasta aquí a lo que te esté atribulando tú tienes que tener la certeza la firme certeza de quién eres tú en el Señor tú tienes que saber qué autoridad el Señor te ha dado pero ¿sabes por qué muchas veces no tenemos autoridad? porque estos nos están bloqueando porque estos se nos han levantado y como nosotros no tenemos una identidad en Cristo entonces a veces mi amor ahí es donde nosotros caemos si el Señor viene y me dice si el enemigo viene y me dice este eres una drogadicta me voy a reír de él porque yo nunca he usado droga pero si él viene y me dice eres una alcohólica eres una prostituta entonces si yo no estoy bien parada con el Señor si yo no tengo una identidad de quién soy ahora eso me puede tambalear y ¿sabes cómo se manifiestan en las fiestas? oye me échate una por favor ándale acuérdate si me entiendes en tu trabajo echan malas palabras se burlan de otro y así suavecita la mano tú puedes caer en eso también en burlarte de los demás mi amor eso a Dios no le agrada por eso es necesario que entendamos verdaderamente quiénes somos qué es lo que estamos representando yo te voy a pedir que en esta noche te pongas de pie hay momentos donde no es fácil la carga pero hay también gigantes que se presentan se te han presentado gigantes en esta noche amado hermano en esta noche tú has visto que en tu que en tu casa que en tu trabajo que en la calle que aún aquí en la iglesia se te han levantado este tipo de gigantes porque eran siete naciones decía más fuertes que tú el mismo señor les decía son más fuertes que tú entonces en esta noche mientras de que pasan los músicos por favor yo no sé mi amor a cuántos de nuestras familias tienen atados este tipo de espíritus pero algo sí sé que tú estás en este lugar y tú los representas a ellos algo sí sé que mientras tú tomaste la decisión de yo y mi casa serviremos a Jehová aunque haya dos o tres que todavía no se deciden por completos mi amor pero tú estás en esta noche yo te voy a pedir en esta noche tú sabes lo que necesitas tú sabes a lo que has venido en esta noche y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él llenando tu vida que sea Él tocando ese corazón de donde emana la vida para que nosotros podamos estar alertas y por amor a Dios gemir cuando el pecado venga y huir de ahí y no contemplarlo ministerios el tabernáculo tiene que avanzar tenemos que avanzar espiritualmente viene un campamento y es como que si el enemigo más y más nos hace la guerra cada vez que salimos está abierto el altar mi amor necesitamos respaldo de corazones que estén llenos de la presencia del Señor Jesucristo de donde emana la vida para nosotros necesitamos corazones quebrantados delante de Él que podamos amar no más que al pecado más que a los deleites de la carne que podamos amar espiritualmente hay gente que está tirada en las calles espiritualmente hay gente que está viviendo y sabes una cosa te están esperando a ti que tomes esa decisión que digan ya no quiero más ya no quiero más que el Eteo tome control y venga a tener temor temor a reprender a mi hijo cuando llegue con droga a mi casa si está llegando el Espíritu de Ejerteo que nos hace ser desobligados irresponsables e insensibles a la presencia de Dios que nos hace enfocarnos en cosas terrenales en esta noche tú tomas la decisión de clamarle a Dios si es el amorreo que cuando no te dan felicitaciones cuando no recibes la honra del hombre se llena tu corazón de coraje de resentimiento si es el Efeo el que te atemoriza por tu pasado tal vez o porque estás a punto de perder tu trabajo en esta noche tiene que caer si es el pereceo el espíritu de duda el espíritu de indecisión que no te toma que no tomas esa decisión de pararte firme que siempre estás entre que si lo hago que no lo hago que si le traigo mi vida a Cristo que si me meto de lleno si es el espíritu de Ejerteo el que tiene que caer en esta noche si es el espíritu de cananeo al principio decías voy a trabajar para llevar ofrenda para dar mis riesgos de repente te volviste materialista de repente es puro negocio de repente es puro para mi es mucho lo que piden en la iglesia cuando Dios te pide algo mi amor es porque Él te quiere bendecir es el espíritu de Ejerteo que te hace caer una y otra vez en el pecado entráigaselo al Señor entráigaselo a Él el enemigo tira y no tira a los locos tira al blanco porque Él sabe lo que no has dejado en ese andar y a mi amado hermano que estás en la silla de atrás ponte a cuentas con el Señor también porque no sabemos que esta noche vienen a pedirnos el alma y no sea que estemos distraídos contemplando el pecado bendito Padre celestial aquí estamos mi Señor queremos ser usados Padre queremos tener un corazón limpio delante de Ti Papá queremos ser usados Padre para ir a levantar al que esté triste y angustiado queremos ser usados para ir a romper esas cadenas dile al Señor que te llene mi amor grítaselo dile que te llene llena mi amor y m y m Gracias por ver el video.